Se perfila, viene el loco, tiró... ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Cortés! ¡Cortés! Concede calidad, entró a la cita con la pelota y le metió el remate de derecha para provocar el estallido en el estadio. ¡Cortés de dar triunfo a Barcelona! ¡1 a 0 sobre la Católica! Penalti cometido por Grillo contra Donis. Y en el manchón desde los 11 metros, estuvo infalible el loco para poderlo ganar a Barcelona. Y hay victoria torera en el Atahualpa. Penal clarísimo y el loco. La cruza y Romo va hacia el otro lado. Sí se puede jugar mejor el fútbol. Sí se puede venir a atacar al Olímpico Atahualpa a Barcelona. Sí se puede jugar a ras de piso. Sí se puede ganar jugando bien. Según la Barcelona ganó. No va más. Final del partido. Ha ganado Barcelona. Ha ganado Barcelona. Sobre el final del encuentro a lo Barcelona. El loco Cortés saltó de la banca. Para que definitivamente el marcador se mueva. Y lo decíamos. Un 0 a 0. Una repartición de puntos que no le favorecía a ninguno. Se encontró esa jugada de contra. Y ahí está el 1 a 0 para el equipo torero. Suma 18 puntos. Igualó a la Católica. Técnico que debuta. Técnico que gana. Salió la frase. Hoy perdió el invicto Católica. Hoy Barcelona fue a buscar la victoria. Fue y encontró los tres puntos. Tremenda fiesta. ¿Cómo cambió el partido? ¿Cómo cambió este equipo, señores? Panchito, tal como en diciembre del 2023. Consiguió la victoria con tanto de loco Cortés. Barcelona ante la Universidad Católica. Lo había hecho la temporada anterior en la cocha. Ahora nuevamente vuelve a marcar tercer gol en este campeonato para el loco. Increíble la alegría de la gente acá. Y cómo no. Barcelona viene con problemas en la primera etapa. Parecía muy lejano. Barcelona viene con problemas en la Copa Libertadores. Y esta victoria puede ser un antes y un después. Te voy a decir algo, Pancho. ¿Por qué gana Barcelona? Porque confió en la victoria. Barcelona gana este partido porque creyó. La predica de Holland caló en los jugadores. Cambió de imagen y fue otro equipo. Sí, señor. Mucho de Holland en este partido. Barcelona ganó.